Penales, penales, pita el árbitro el cierre de este partido. Pasamos el alargue, pasamos los 90 minutos y el campeonato intermedio se define por penales para todo el país entre Wonders y Nacional. Es otra historia, pero no es suerte y verdad, no me afilio a esa premisa del fútbol tan vieja que la verdad entiendo otra cosa. Veremos quién tiene la virtud de patear los penales como se debe, quién tiene la virtud para ganar la definición. Yo lo que digo es que hasta el momento Wonders ha sido decoroso. Puede ganar o perder, no le va a cambiar la historia. Obviamente, ganar el intermedio lo deja ya pensando en una Copa Internacional. A Nacional sí, le juega mucho. Nacional no se puede permitir perder otra final frente a un equipo menor. Le pasó en el arranque del 2020 frente a Liverpool. Le pasó frente a Rentistas. Le puede pasar frente a Wonders. Por eso te digo, a este Nacional de hoy que trata de levantarse luego de turbulencias en diciembre, no puede permitirse perder esta final. Sí, lo analizamos con Oscar Cross en la previa y establecimos claramente que Nacional tenía mucho para perder y Wonders tenía mucho para ganar. Para Nacional ganar al intermedio, a ver, es un torneo que ya ganó, tampoco va a modificar mucho, ni siquiera su historia. Será un título más en ese caudal de éxitos deportivos que tiene a lo largo de todo su ciclo de vida el conjunto tricolor. Pero perderlo producto de que ya ha caído en finales frente a equipos en desarrollos en la temporada, no en el año, porque perdió en el 2020. Y es realmente una mancha, un dolor de cabeza muy grande. Lo que está claro es que en el campo de juego no la ganó la final. Perdió la final con Liverpool en el alargue. Perdió la final con Rentista en el alargue y ahora va a la definición por penales frente al conjunto de Wonders. Porque en el alargue tampoco pudo lograr la imposición. Está en el debe todavía este plantel de Nacional, por más que es el campeón uruguayo. Pero en esta temporada, en la búsqueda del éxito nuevamente deportivo, el plantel no ha logrado consumar títulos, no ha logrado. Y otra cosa, ya pensando en el arranque del clausura y esta continuidad en un plantel corto, el domingo ya con Rentista, el miércoles frente a Cerro Largo, en Cerro Largo, que hay que viajar. Entonces este alargue y penales termina complicando realmente, Oscar. La tercera va a jugar con Wonders en el parque central. Mirá también, todo en un cuanto, 10 días. Y después el clásico. Y después el clásico. Y después el clásico. Sí, sí, y lo que dijiste es verdad, tiene un plantel corto, una sub-23 reforzada ahí, ¿no? Totalmente. El Nacional es eso, un plantel sub-23 reforzado. Totalmente. Darra Barrena, en el 2020, tapó cuatro penales. Claro, mirá, mirá. Mirá el prestigio con el que llega Darra Barrena frente al chico Centurión, que le toca debutar, no porque ya había tenido participación, pero sí jugar una final y ahora con toda la cámara y todos los ojos de los hincha Nacional puestos en él para que tenga algún penal. Porque, aparte, Centurión es ratificable, tienen una confianza para que sea realmente el suplente de Rochette. Nacional no va a ir por un arquero. No, no, no. Porque entienden que Centurión tiene la gran oportunidad de quedarse con el arco en el futuro de Nacional. Hoy puede ser realmente consagratorio para este pibe que se muestra en público, en esta final tan, no sé si llamarle importante, pero es una final. Y Nacional tiene que ganar todas las finales. Y si eso le suma a lo que anteriormente mencionábamos, que las últimas frente a equipo, chico, las perdió, entonces hoy no puede permitirse volver a perder. Se está realizando el sorteo, se va a dar sobre el arco de Amsterdam la definición por penales. Expectantes para esta definición. De Rabarrena que tapó cuatro penales en el año 2020. En el arco de Nacional, Centurión. ¿Qué debe pensar Centurión? ¿Qué debe tener justamente Centurión en la cabeza? Bueno, en sus pensamientos, a minutos, de darse la definición por penales. Y finalmente se va a dar sobre la Colombia. Se cambia absolutamente todo. Rabarrena y Centurión se habían ido sobre la Amsterdam. Los que estaban, los jugadores en la mitad del campo, estaban todos mirando hacia allá. Pero finalmente el sorteo dice que nos vamos a la Colombia. Empieza pateando Nacional. Y empieza pateando Nacional. Siempre se dice que el que patea primero es el que marca la definición por penales. Porque muchas veces, si embocas, ya metes presión. Sí, Marras. Empieza a darse justamente lo que podría ser una definición complicada. El primero que va a rematar es Vergesio. En el partido, Darro Barrena le ganó el duelo a Vergesio. Le sacó tres gritos de gol. Veremos si en la definición por penales el delantero consigue quebrar lo que ocurrió en la cancha. Y bueno, tomar ventaja a su favor. Para Centurión, no hay una responsabilidad. Lo que tiene que tener es confiar en sus aptitudes. Y simplemente basarse en eso. Y además, observar claramente que a lo largo de la final, y tuvo un buen papel. Evitó por lo menos una situación muy favorable de Aguander. Con un rebote que pudo ser un gol para el equipo bueno. Se va a venir el arranque de la definición por penales. Va a comenzar pateando Nacional con Gonzalo Vergesio. En el arco aparece el enorme Ignacio de Arro Barrena. Arco de la Colombes. A dos días de su cumpleaños, Nacho, puede ya empezar a festejar lo que es este regalo de su cumpleaños número 24. Ha sido la verdadera figura de esta noche en el Estadio Centenario. Ahí esperan por Ignacio de Arro Barrena. Se quitó las canilleras y se las tiene que poner de nuevo. Por eso la demora. Ahí está. Y esto hace de que Vergesio esté frente a la pelota por lo menos hace tres minutos. Estamos esperando por de Arro Barrena que también hace lo suyo. De Arro Barrena también hace lo suyo en este juego psicológico. En este juego de quién es más fuerte mentalmente. Va a comenzar la definición por penales del campeonato intermedio. En el arco Ignacio de Arro Barrena. En Argentina, Vergesio, viene el Cordobés. ¡Veo! 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 De Nacional y Vergesio. Ahí palo derecho. Se tiró bien Nacho. Latigazo claro. Fuerte de Vergesio. Como para no darle ninguna chance. Por más que se arroja viendo a Rabo Barrena. Que jugaba la guerra psicológica. Y bueno, en este caso el duelo lo ganó el delantero. Le va a pegar Ignacio González en el arco Villarero Centurión. El pibe de Nacional para pegar de Ignacio González. Gana Nacional 1 a 0. Va al primer penal del bohemio en el arco Centurión con pequeños saltitos. La hora de Jimmy Álvarez viene. Nacho González. ¡Centurión! ¡Centurión! El arrojero se quedó parado. González se la dio al lugar. Se la entregó a las manos. Increíble el tiro de Nacho González. Poco para explicar. En realidad no es increíble. Mal pateado. Luzo Quiera no la picó. Fue al medio pero abajo. Ni siquiera a mitad de altura. Para mí le entró rematadamente mal a la pelota. Y lo que termina siendo es dándole confianza al arquero Nacional. Primer remate de Wander. Lo ejecuta un exquisito de buena pegada. Y lo fracasa de manera contundente. Se va a venir el remate. Le va a pegar justamente el segundo de Nacional. Algozman Corujo en el arco de Arrabarrena. Viene Corujón. De Nacional. 2-0. Corujo al lado. De Arrabarrena el otro. 2-0 Nacional. Eligió el mismo lugar que humó como referencia a Vergesio. Para ganarle el duelo de Arrabarrena. En este caso el arquero no se va hacia el lugar que había optado en primera instancia. Elige el otro palo. Y bueno Nacional se pone en ventaja con dos penales. Muy compartidos. El turno de Jonathan Papo Barbosa. Le va a pegar el volante y Jonathan Barbosa en el arco Guillermo Centurión. Que le tapó el penal a Nacho González. Le va a pegar Barbosa. En el arco Centurión. Míralo al pibe. Se viene Barbosa. Saltitos de Centurión. Barbosa. El tercero es tricolor. De Wanderse. Ahora 2-1. Y el tercero es tricolor. También pateado como los dos de Nacional. Porque Barbosa elige el otro palo que toma como referencia el arquero de Nacional. Y además mirando el desplazamiento que iba a tener el chico Centurión. Y la coloca al otro lugar. Bien. Bien Barbosa. Le va a pegar Brian Ocampo. ¿No? Es Brian. El tercero de Nacional. 2-1. 2-1. Gana el tricolor. Tiene la oportunidad de meter el tercero. En el arco Ignacio de Rabarrena. Llama R1 Wander. Va con el tercero. El tricolor. Por la orden de Jimmy Álvarez. Le pega a Ocampo. ¡Bol! Bien ejecutado. Pelota al izquierdo. Nacho al otro. 3-1. Y además prácticamente pegadita a la red del costado. O sea, un remate muy bueno. El que acaba de hacer Brian Ocampo. Para el caso de que Rabarrena hubiese elegido ese lugar. Y bueno, tampoco le hubiese sido sencillo atajarlo. Nacional otra vez con dos gollos de ventaja. Va a venirse Gastón Bueno. Le va a pegar Bueno en el arco Guillermo Centurión. Es el tercero bohemio. Crisura está la definición. Viene Bueno. ¡Santurión! ¡Santurión! ¡El pib es gigante! Bueno, al palo derecho. No lo puede creer. Se aplaude el mismo. De convertir Nacional. Gana el torneo intermedio. Disparo fuerte el de Bueno. Y hacia la derecha de Centurión. Que elige bien ese destino. Y además pone la mano fuerte. Para atajar el remate. Y permitir la Nacional a quedar allí. A un disparo de quedarse con el título. Le viene para pegar Emiliano Martínez. Como en la definición por la Libertadores. Otra vez Emiliano. Emiliano Martínez para decretar el gol del campeonato intermedio en el arco de Rabarrena. No mira Centurión. El pibe de la noche termina siendo. De convertir Martínez a orden de Álvarez. Viene Emiliano Martínez. ¡Gol! 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 Nacional campeón. Nacional campeón del intermedio. Emiliano Martínez. Otra vez el elegido en la definición por penales. Otra vez Emiliano Martínez termina convirtiendo en un momento clave. El pibe de jerarquía en el mediocampo tricolor. Pero en la noche del intermedio. Cuando todos mirábamos y aplaudíamos a Ignacio de Rabarrena. Que fue una figura monumental. La figura y el héroe tricolor termina siendo Centurión. El pibe Guillermo Centurión tapando dos penales y dándole la confianza a quienes piensan en él en el arco tricolor. Nacional campeón del intermedio. Y decíamos, no se puede permitir perder una nueva final. Ya el 20-21 para el tricolor empieza diferente. Ya el 20-21 grita campeón. Y además, y está claro que lo más importante es levantar la copa. Y está claro que además este éxito le va a permitir entrar en la definición por la Supercopa. Está buenísimo para Nacional. Que apostó a seguir confiando en su cantera. Que apostó y tomó decisiones que tienen que ver con la proyección de sus jóvenes valores. Que tu arquero que es un arquero joven. Que es un arquero que ha sido defendido por Leonardo Romay. Como para convertirse verdaderamente en el sustituto de Roger. Termina teniendo una noche consagratoria. Una noche donde en el partido, en el desarrollo del partido. Se vio obligado a realizar una tajada espectacular. En un remate que termina rebotado y que pudo meterse dentro del arco. Pero la pirueta que ensayó, evitó esa conquista. Y que después en la definición por penales. Y bueno, le roba todo el protagonismo que tuvo Nacho de la Navarra Barrera. A lo largo de los 90 cuando se quedó y ahogó todos los gritos de gol de Nacional. Así que fíjate si tendrá un valor enorme. Lo que acaba de conseguir Nacional. Con esta Sub-23 reforzada. Este plantel Sub-23 reforzado. Donde todavía hay muchos jóvenes para ver de qué manera terminan de confirmar sus condiciones. Porque en el banco de suplentes se quedaron esos chicos que están hablando de manera importante. Desde la formativa de Nacional. Como que son jóvenes como para terminar consagrándose en el primer equipo. Y bueno, esta Sub-23 reforzada termina levantando la copa. Y demostrando que para cuidar el arco, además de Roger, hay un buen valor.